Música No deseo olvidarte ¿Quién podría reemplazarte? Tú seguirás siempre aquí Tú seguirás siempre en mí Mientras mi alma sienta La luz del sol No parece que te has ido Yo te siento aún conmigo Tú eres todo en mí Yo soy un reflejo de ti En cada cosa que digo Y vivo Abrí los ojos al amor Y de tu mano aprendí Lo que es vivir Lo que es sufrir Y también a sentir Con el corazón No consigo acostumbrarme A buscarte y no encontrarte Si a mi vida pudieras volver Yo te amaría otra vez Mientras mi alma sienta La luz del sol Música 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 Abri los ojos al amor Y de tu mano Y de tu mano aprendí Lo que es vivir Lo que es vivir Lo que es sufrir Y también a sentir Con el corazón Con el corazón Con el corazón Música 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 Música